Como un día de sol en invierno Como un lucero en una noche oscura En un momento frío y un poco de ternura Como un beso de amor en la soledad Un sueño que he deseado que no terminara Por ti se hizo verdad en cada madrugada Eres la luz que ilumina mis caminos Senderos que contigo son tan diferentes Desde que tú estás Cada palabra, cada detalle Cada pregunta, cada respuesta Cada momento, cada caricia Fórmula mágica que me domina Oasis de amor En un corazón desierto Así llegaste a vivir de tú Haciéndote dueña de todo Sin darme tregua Amor Medida perfecta Que calma la sed De ese amor Digo en mi camino todo es diferente Tu amor a cada instante se afodera de todo Cuando tú estás Y nos dejamos llevar Por la locura de este amor Que es tan mágico Digo en mi camino todo es diferente Tu amor a cada instante se afodera de todo Eternamente tú y yo Enredados en una historia de amor Contigo en mi camino todo es diferente Tu amor a cada instante se afodera de todo En un oasis de amor Te convertiste en mujer Para mí tú lo eres todo Y en un oasis de amor Te convertiste en mujer En un oasis de amor Tú y yo, enredados en una historia de amor Quiero tenerte conmigo, conmigo Tú y yo, enredados en una historia de amor Quiero tenerte conmigo, conmigo Tú y yo, enredados en una historia Quiero tenerte conmigo, conmigo Tú y yo, enredados en una historia de amor Quiero tenerte conmigo, conmigo Quiero tenerte conmigo